Hola, mi nombre es Ashley Laureano Rosado, estudio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, conocido como colegio. Mis eventos son 3.000 con obstáculos, 5.000 y 10.000 metros, y para mí es un orgullo ser atleta del colegio, ya que tengo la mejor fanaticada conmigo, ya que me ha ayudado a crecer tanto profesional como en el ámbito deportivo, y ya que esto impulsa mis límites, a yo querer ser una mejor atleta en un futuro y no quedarme simplemente en la Just Alive. Gracias.